¿Aprendí a ver el video? ¡Oh, antes te metas, amiga! ¡Tampe, tampe, 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 tampe! ¡Oh, antes te metas, amiga! ¡Picante lo que está sucediendo! Y quizás muchos en mi audiencia conozcan o hayan oído hablar de Majin Buu, este personaje y cómico el cual se hizo famoso por sus apariciones en la televisión peruana. Pero bueno, resulta de que el día de hoy, mientras se encontraba en un directo, muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarle sobre qué opinaba del Monopabel y lo que estaría ocurriendo en la Chabuca Granda, a lo cual él dijo que preferiría mantenerse neutro. La gente dice, ¿qué opinas de la pelea de Pueblo Padre de Roque? No, no puedo meterme ahí. Yo respeto a las dos personas. Ellas son personas mayores y yo en las conversaciones de peleas entre mayores no me puedo meter ahí. Y ahí, amigo... Yo no entiendo, amigo, yo respeto, amigo. Yo he vivido en la casa de Pepe un año y medio y siempre agradecido, ¿no? A pesar de que a veces le veo un poco... Siempre le he respetado mucho. Y el Pepe lo sabe, ¿no? Siempre, ¿no? Y el Pepe es como si fuera mi padre, ¿no? Porque me dio un cariño enorme, un cariño hermoso, que nunca lo voy a olvidar. ¡Sí, no, chalo! ¡Sí, no, chalo! ¡Ah! Que sale, que no sale, que no sale, la señora que sale. Yo no tengo miedo a nadie. Lo que pasa es que yo no puedo hablar, amigo. No puedo meterme en problemas de uno de ellos. Puedo. Pues yo respeto, amigo. Eso es respeto. Le tengo, amigo. A pesar de que yo los conozco años. A los dos los conozco... A mí me conoce el chibonito. Me conoce la chabuca. El chiquito me conoce cuando me quedaba cinco años. Ahora tengo 35, son 30 años. Años de años. No me interesa, amigo. No me interesa, amigo. Yo no me interesa, amigo. Yo no estoy tranquilo, amigo. No tengo más que ver, ya. No tengo miedo ninguno. Yo no tengo una cariño de edad, ya. No tengo más tranquilo. Me voy, ahorita... No puedo decir el nombre de la persona que estoy saliendo, pero no puedo escoger. Dejan entre mis tíos. El whisky emitió uno para ver. Son cosas entre los dos. Yo no me puedo meter ahí. Yo no me puedo meter ahí, no. Porque son peleas entre los dos. Entre los dos son... Ellos son personas adultas. Ellos saben cómo solucionar su problema. Y yo no tengo más que ver ahí, amigo. No tengo más que ver a mí. Hay gente que me pregunta porque me quiere sacar... O sea, las palabras de la boca, ¿no? Jamás. Yo solamente respeto a los dos. Ellos son personas adultas. Ellos saben cómo solucionar su problema. Yo tranquilo, amigo. Y al parecer muchas personas estarían con la expectativa del saber que ocurrirá con lo sucedido en la Chabuca Gaganda. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre las palabras de Majin Buu. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario. De verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Oh, mi chancho! No sé qué va a ser del Perú. No sé qué va a ser del Perú. Porque me decían todos... ¡Gracias!